Estamos aquí con un poblador de esta zona y vamos a platicar con él, que nos platique qué fue lo que vio, señor. Buenas noches, ¿qué fue lo que vio esta noche cuando ocurrió esta explosión? En el transcurso de las cuatro y media, cinco de la tarde yo vine y estaban alrededor de 400 personas garrafoniendo en el ducto, en todo lo que es una zanja seca, adentro de esa zanja seca había entre 300 y 400 personas. Cuando yo me acerqué había esas personas, yo cuando me retiré ya había pasado esto de la explosión y pues no es como lo dicen, que hay 20 personas, hay arriba de 200, 300 personas muertas, más aparte las heridas. No, no, no es cierto que hay 20 personas, tan solo estamos viendo aquí en cuántos cuerpos hay, más aparte los que quedaron calcinados dentro de la zanja. Ok, señor. ¿Cómo escuchó la explosión? ¿En qué momento? ¿Dónde se registraba? Fue, obviamente el sonido fue detonante y cuando usted regresó a esta zona, ¿qué fue lo que encontró? En este momento todavía observamos algunos garrafones, algunas cubetas tiradas en este sembradío de alfalfa. ¿Qué fue lo que vio cuando regresó después de la explosión? Ya cuando regresé había muchas personas quemadas, ya muchas personas atiradas en lo que es estas milpas de alfalfa. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar más o menos los equipos de emergencia que usted empezó a observar que a los heridos empezaban a darles atención? Yo más o menos le calculé así como a los, que serían como a los 10, 15 minutos. Bien, Eric, bueno, es uno de los testimonios de las muchas personas que se encuentran aquí, pobladores de esta zona, que nos han narrado cómo se registró esta explosión.